Hoy el Departamento del Cauca reporta un número de 774 personas con COVID-19, de los cuales el 23% ya se encuentran recuperados, un total de 180 personas. El 59% de ellos, 464 personas, están recuperándose en casa. Solo un porcentaje del 3.3% que nos da 27 personas se encuentran en UCI y el 10%, que son 79 personas, están en la baja complejidad. Lamentamos profundamente la muerte de 28 personas, que representan el 3.6%, de las cuales todas ellas con comorbilidades. En estas circunstancias podemos decir que no están dadas hoy las condiciones para declarar la alerta amarilla, por cuanto tenemos una disponibilidad todavía suficiente en el marco de camas UCI. La doctora Lida nos va a contar cómo es ese porcentaje. Sí, señor gobernador. De acuerdo al informe del equipo de verificadores de la Secretaría de Salud del Departamento, área de calidad, a las 5 y 30 de la tarde, en las cuatro instituciones prestadoras con UCI COVID se encontró lo siguiente. En el Hospital San José se encuentra un porcentaje de ocupación del 78%. En el Susana López, 14% de ocupación. En la Clínica La Estancia, 5% de ocupación. En la Clínica Santa Gracia, 62% de ocupación. Para un total de ocupación del 38% y disponibilidad del 62%. Por esta razón, señor gobernador, aún no procede la declaración de alerta amarilla en el Departamento del Cauca. Muchas gracias, doctora Lida. De todos modos, no vamos a bajar la guardia. El trabajo articulado viene dando resultados. Por eso, nuestro llamado a la comunidad a que las medidas de autocuidado son la mejor decisión. Y nuestra invitación a todas las autoridades locales que sigan aplicando la normatividad para hacer efectivo el aislamiento obligatorio. Coloquen 2 El trabajo de la comunidad a la comunidad a la comunidad a la denominada